Radio TV Turística presenta el entrevistado del día. Vamos a saludar a Gabriela Testa. Directora de Turismo de la provincia, es la presidenta del Ente Mendoza Turismo, el M-Tur. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, estoy, la verdad, en una bodega, en una bodega, en un pan de cuyo, entonces puedo mostrar cómo está el día. Está nublado, pero está hermosa la temperatura y se ve la cordillera en el fondo, así que no sé si me están viendo, pero aproveché a salir. Te estamos viendo y envidiando. Ah, no, no saben qué buena comida he degustado en esta bodega. Contanos. Estoy en la bodega Alta Vista, es una bodega en Luján de Cuyo, aquí estamos con las vides que han sido recientemente podadas, así que, y la cordillera de los Andes de fondo, con la nieve que no está fallando la cita, está llegando en tiempo y forma, así que acá está Mendoza, a pleno. Y vos estuviste de paseo por allí, ¿qué fuiste a hacer? En realidad nos invitaron a la bodega para conocer la experiencia, una experiencia maravillosa de cinco pasos, de un menú francés-argentino que complementa la cultura francesa y argentina, y la verdad, una maravilla cómo hemos comido, cómo hemos vivido en Mendoza. Así son las propuestas mendocinas, conocido Mendoza por su generosidad de la naturaleza, por la montaña, pero también por la producción de vinos y una gastronomía excelente que ha sido reconocida en el mundo por la estrella Michelin y como capital iberoamericana de la gastronomía. ¿Está dentro de la ruta vitivinícola, de la ruta de las bodegas, esta bodega? Sí, por supuesto, es la bodega altavista, tiene, además de tener vides, también tiene unos olivos maravillosos, ahí me voy girando. Qué bueno. Y se pueden ver. Voy a salir yo de cámara y voy a mostrar que estoy en un lugar precioso. Ahí estamos, lo que estamos viendo ahora son las imágenes de Mendoza. No te estamos viendo a vos porque, a ver chicos, si podemos ponchar a... Ah, sí, sí, yo estoy viendo las imágenes también, les agradezco, están mostrando de todo, termas, rafting. Ahora estoy yo, perfectamente. Te vamos a dar pantalla completa. Bueno, a ver, mostranos qué es lo que nos estabas mostrando. Ah, les estaba mostrando que la bodega, bueno, en general donde hay vides, también hay olivos. Este, acá se ven ahí los olivos. También hay lavandas, este, adornando los jardines de esta bodega maravillosa. Y, y como siempre, como telón de fondo, la cordillera de los Andes. Bueno, además... Probablemente nuestros atractivos más iconográficos, ¿no? El vid, la vid, este, el vino, el olivo también presente en la gastronomía. Además de esta ruta que es emblemática, Fernando, Ángela, que estamos acá en la mesa compartiendo esta edición del programa Contexto Turístico, contanos si podemos visitar, qué podemos visitar en cinco días en Mendoza. ¿Cuáles serían los imperdibles para poder decirle a nuestros seguidores, bueno, esto es lo que no te podés perder si vas cinco días a Mendoza? Bueno, ustedes saben que Mendoza es muy grande, 150.000 kilómetros cuadrados, por lo cual siempre recomendamos conocer a Mendoza como en dos viajes distintos. Uno en el norte provincial, tomando tal vez como base la ciudad de Mendoza, o la localidad de Chacras de Coria, que está en Luján de Cuyo, o la localidad de Guaymallé, y de ahí hacer excursiones, ¿no? Desde la ciudad de Mendoza, a 200 kilómetros está la localidad de Las Cuevas, que es Límite o Feconchile, atravesando todo un camino de alta montaña muy bello, donde se encuentran hoy dos parques de nieve, como son Penitentes Park y Los Puquios, donde se puede esquiar en la actualidad, se puede jugar con la nieve, y ese es un imperdible, digamos, la ciudad en sí misma es muy bella, con sus plazas, con sus propuestas culturales, con la presencia de hitos sanmartinianos tan importantes, en donde San Martín fue su intendente general de Cuyo y formó el Ejército Libertador, y, bueno, la ciudad, digo, como una belleza en sí misma, la posibilidad de ir a la montaña, otro imperdible probablemente sea visitar Villavicencio, conocido por las aguas minerales, y también cerca de la ciudad visitar un lugar termal como es Cacheuta, muy conocido por sus aguas termales, ahí estamos viendo los vuelos en globos aerostáticos, que es hacia el este de Mendoza, esa es una alternativa excelente, que permite desde el este provincial, cuando uno ingresa a Mendoza por la ruta 7, desde San Luis a San Mendoza, se encuentra Junín, toda esa zona es un gran productor de vides y de hortalizas, y desde allí sale el globo y sobrevuela con dirección este-oeste, visitando o sobrevolando paisajes de viñedos muy especiales, y hay también unas imágenes de la fiesta de la vendimia, que sucede en marzo, que es el momento de la cosecha, eso significa, pero hay una agenda cultural que acompaña a quienes nos visitan todo el año, una Mendoza que además es reconocida como una de las grandes capitales del vino, recién veíamos el logo de las grandes capitales del vino, estamos ahí con Napavale, con Burdeo, con Florencia, la verdad es que sí, tenemos mucho orgullo los mendocinos. Fernando, yo conté más de cinco. Sí, sí. ¿Cómo, perdón? Conté más de cinco lugares imperdibles. Ah, imperdibles, y después está todo el sur provincial, ahí estamos viendo imágenes de nieve, en el sur provincial está San Rafael, Malargue, Alvear, en Malargue tenemos Las Leñas, que en este momento tiene mucha nieve acumulada, pero además está nevando, así que augura que la temporada va a seguir durante todo el mes de agosto y probablemente mucho más allá de agosto. En Malargue también tenemos un lugar único como es La Payunia, que es un campo de volcanes, 800 conos volcánicos, un paisaje realmente extraordinario, la Caverna de las Brujas, en San Rafael el Cañón de la Tuel, hay muchos imperdibles, así que muchas ocasiones para viajar a Mendoza, buena conectividad con Buenos Aires, con Córdoba, con Rosario, con otros países del mundo, Mendoza tiene buena conectividad, con Chile, con Panamá, con Perú, y con San Pablo, por supuesto, que es donde vienen muchos visitantes brasileros. ¿Y en este momento cómo está Mendoza? ¿Hay mucho turista? Afortunadamente sí, como la nieve llegó en tiempo y en forma y se ha conservado por las bajas temperaturas, a pesar de los días agradables, yo ahora me encuentro en los jardines de la bodega y la temperatura está muy agradable. Bueno, esta semana que está todo el país de vacaciones, estamos con una ocupación por sobre el 85% en toda la provincia, por supuesto, algunos lugares como Las Leñas están casi al 100%, y bueno, la verdad que nos ha sorprendido a nosotros dentro de un contexto complejo para la economía argentina, la cantidad de visitantes que han llegado a nuestra provincia, estamos absolutamente satisfechos y tratando de ser los mejores anfitriones posibles y recordando que la Mendoza turística es apta para los 365 días del año. Sí, por supuesto. ¿Fernando? Es muy bueno lo que decís vos, 365 días del año y te has quedado corta en la cantidad de visitas, 2, 3, 4, porque cada lugar tiene su encanto, cada región tiene su encanto y es para disfrutarlo, no andar disparando a las corridas, sino quedarse y disfrutar naturaleza, gastronomía, historia, muchísimas cosas que te ofrece Mendoza durante todo el año. Y para todas las edades. Claro, por supuesto. Así es, así es. ¿Dónde puede tener información la gente para disfrutar, para conocer y preparar su viaje para Mendoza? Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.mendoza.tur, que es T-U-R, punto AR, donde hay información sobre todos los servicios turísticos, la agenda cultural que Mendoza es muy abundante, no solo para los adultos, en estas vacaciones de invierno ha habido 200 espectáculos infantiles, estamos cerrando, Mendoza está terminando sus vacaciones este domingo, así que hemos tenido muchas actividades culturales, hay una gran colonia artística mendocina que realmente propone cosas maravillosas, así como es la vendimia, pequeñas muestras de lo que es la creatividad del mendocino, puestas en escenario para disfrutar también uno de los atractivos más importantes que son las manifestaciones culturales. Gabriela Testa, muchísimas gracias, no queremos interrumpir esa visita, agradecemos el tiempo, te envidiamos desde luego y muchísimas gracias por este tiempo. Hasta pronto, Gabriela. No, gracias a ustedes, los despido desde aquí, desde Mendoza, desde Luján de Cuyo y desde una bodega, casi simbólico, fue sin planear pero coincidió. Les agradezco muchísimo la comunicación. Gracias a vos. Éxitos. Radio TV Turística presentó el entrevistado del día.